¿Qué pasa con la violencia? Rosa con otro, discute, se matan ambos, matan a la esposa y la niña de 12 años queda ahí, o de 11 años queda ahí. Es una cosa de locos, de locos, de locos, o sea, no tiene sentido. Y entonces parte de la violencia estructural siempre va sobre los más débiles, sobre los ancianos, hay muchos ancianos que sufren y sobre la niñez. Esta mañana conversábamos sobre el tema de la niñez porque Uchilora estaba como, digamos, afectado, decía, ¿cómo es posible? En varios casos de padres que abusan sexualmente de sus hijas. Vimos un hombre que lo condenaron a 20 años, que 20 años es insuficiente porque deberían ser los 30 que tenemos. Aquí hablamos de que las penas hay que incrementarlas, pero luego tenemos casos que le caben los 30 que tiene y le echa 15. Yo no entiendo eso. Encontramos un papá que era miembro de la Armada Dominicana, viola a su hija, la embaraza, la obliga a hacerse un aborto y le ponen 15 años o 20, qué sé yo. ¿Por qué? Si ese hombre le cabía cadena perpetua, cadena perpetua y otra cosa. La gente cuando le ponen 20 años dice que son 10 porque entonces dicen el día y la noche, cuando son 10 piden medidas y el juez de ejecución de la pena lo libera. Debería existir una norma de la Suprema Corte de Justicia en caso de violación de menores hasta que cumplas completa, completita la pena, tienes que cumplirla. De hecho aquí se hizo un estudio una vez, si alguien había cumplido 30 años de prisión, se encontró el preso que más años tenía en prisión, tenía 24 años en prisión. ¿Por qué estaba en prisión y no había salido? Porque había matado a su mamá. Y eso aquí es una cosa horrorosa y se portaba tan bien el tipo y entró en tantos cursos que lo llevaron en esa feria de indultos que daban, que daban indultos. Ustedes recuerdan, y esos años 2002, 2003, 2004, esos fueron bestiales en indultos. Y él dijo, y el procurador de entonces, o un funcionario de la procuraduría, vio que se trataba del asesinato a su madre y obviamente lo devolvió. Pero después, muy rara vez, alguien cumple esos 30 años. Entonces, ese nivel de violencia nosotros tenemos que estar pendientes. Yo conversaba ayer con personal sanitario de ASO, en ASO hay un problema y es que, digo, en ASO y en todo el país, que ahora no se puede hablar, que los médicos no pueden hablar en público porque tiene que ser en la capital, que habla y otro. Y hay temas puntuales que tocan a una provincia que yo considero que el personal público de salud debería estar autorizado a hablar. Yo recuerdo el PRM, cuando estaba el PLD en el poder, a principios de la pandemia, estaban locos por saber qué pasaba en los hospitales. Y entonces, ay, porque tenemos derecho a saber, porque se ocultan los datos. Entonces, llegan y entonces, como la misma cosa, ojalá este nuevo ministro de salud mire eso. Y hay temas tan, si en ASO hay una, digamos, un exceso, estamos mirando una prevalencia sostenida de embarazón adolescente por la autoridad de salud de ese pueblo, deberían poder decir lo que ocurre en los hospitales. Deberían poder decir, miren, nosotros tenemos todos los días tanto, al año tuvimos tanto, tantas se nos murieron, tantas esto, tantos esto. ¿Qué nos falta? Nos falta esto. Queremos un protocolo para esto y nos hace falta este insumo y que puedan hablar libremente. Porque el lado de la capital no sabe lo que está pasando en ASO. Pueden que tengan alguna idea, pero a quien le afecta de verdad es al médico, al galeno que está ahí al frente, que la recibe, que sabe, que vive todos los días. Yo he escuchado casos inverosibles, o sea, casos muy trágicos. Pero eso se podría superar con una política adecuada. Así que yo abogo por eso. Y yo quiero que esa voz sirva para eso, para sumar a que es necesario nosotros recuperar de alguna forma valores esenciales y programas que tomen muy en cuenta lo que le pasa a la gente. Porque generalmente pensamos que, y hay funcionarios que piensan que las cosas se pueden resolver desde una oficina. Así como las historias no se cuentan desde una oficina. No es lo mismo que yo entreviste a una gente aquí que está sentada aquí a que yo vaya a su casa. Desde que voy bajando el camino que lleva a su casa, todo me está hablando. Yo recuerdo una señora que iba a contar una historia de abuso que vivía. Y esa señora, quizá su caso no era para hacer una gran investigación y era lo que yo trabajaba, pero bueno, la señora había insistido, déjame ir. Y cuando uno iba, que le daba ese, eso, el hedor tan fétido, aquello que tú te sabías que era algún ambiente donde no podían vivir personas, tú no necesitabas que ella te lo describiera. Ya lo sabías. Ya lo sabías. Ya sabías por qué estaba ocurriendo eso. Cuando vas y entras y ves. Cuando te acercas y te aproximas. A mí por eso me encantó y me encanta ser reportera porque tú puedes acercarte a la gente y ver. Es escuchar a las personas y ver realmente lo que pasa. Cuando nosotros tenemos historia de la gente y la vemos, encontramos muchos elementos que los otros pueden comprender por qué esa persona, por qué esta situación se está dando. Eso pasa con los menores. Entonces, uno tiene que tener claro cuál es el objetivo, cuáles son, digamos, que las prioridades en una historia. ¿Cuáles son esas prioridades? Una de las cosas más difíciles y desafiantes es informar sin lastimar, sin lesionar. Siempre yo digo que el librito más fácil es ponerse en lugar del otro. A este es un niño, le pasó a este, yo tengo que decirlo. Si fuera mi hijo, ¿qué? Ah, porque si fuera mi hijo, lo tengo claro. Y eso pasa incluso para las redes. Y se lo comento a la gente, porque de alguna manera todos somos reporteros en este tiempo. La gente usa sus redes sociales, informa. Y la gente no necesariamente es porque quiera lastimar a nadie. Cuando alguien va y ve un accidente y ve todo esa sangre y le hace una fotografía, no está haciendo algo que no ha ocurrido antes. Ha visto que muchos periodistas lo hacen. Y dicen, bueno, pero si lo hacen los periodistas, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Ese periodista lo hizo mal. Ese periodista lo hizo mal. Vamos a buscar otra manera de decir las cosas sin que sea así tan burdo, sin que le enrostremos a los demás las miserias. Y de alguna manera hay una, ¿cómo lo diría? Se socializa ese criterio, sobre todo para la gente más joven. Yo creo que es necesario conversar de estos temas como lo podría estar conversando con mi hijo, con la gente joven. La gente joven es emprendedora. La gente joven es creativa. Es más, mi editor, yo por ejemplo edito acá y edito fuera de acá. Si yo hablo con uno de mis editores, ellos siempre tienen más ideas que yo para que mi historia quede mejor. O sea, un buen editor es aquel que le das una historia y te le da para mejor. Te da una historia preciosa. Porque tienen fabulosas ideas. Tú me vas a decir a mí que un editor y un periodista joven o un reportero joven o alguien que hace obras joven no puede buscar una forma creativa de decir los hechos. Oye, la creatividad, la manera de contar historias. De otros modos, si hay una generación que sabe hacerlo es esta. No nosotros que teníamos, que andábamos burdamente haciendo todo. Es esta que tiene celulares y tira fotografías desde que nace. Que sabe captar las emociones sin exponer necesariamente a quien las posee. Entonces, por eso es que yo he escogido este tema del que les voy a hablar ahora. Quiero compartir con ustedes lo que les decía en ese sentido esta mañana. Y mucha gente me ha escrito que lo ha entendido. Félix Porte lo subí en su cuenta, en sus redes sociales y he visto muchos comentarios. Ahorita le comento los comentarios. Vamos a ver. Yo pienso que todos los órganos que trabajan con menores en el país deben tener un presupuesto especial. Y quisiera animar al Estado Dominicano a que verifique, porque aquí se habla mucho de los embarazos en adolescentes. Incluso hay organizaciones que hablan de esto. Nosotros tenemos puntos claves en el país que podemos determinar por la data de los hospitales, de las maternidades, de los juzgados, cuáles son las comunidades más sensibles. Todo el mundo sabe, por ejemplo, que Asua, que es de donde es la niña embarazada de 12 años, es un lugar muy sensible. Porque en Asua es, de todo el país, el que tiene mayor nivel de embarazos en adolescentes. Las historias que yo estoy escuchando de Asua, Buchi, he conversado con varios padres de niños violados y niñas. He conversado con personal de salud de Asua, he conversado con personal de persecución del país. Es muy complejo. Entonces, nosotros tenemos que invertir en ese sentido y crear, por ejemplo, el hospital de Asua debe tener un servicio especial para las embarazadas adolescentes y una identificación que cuando llega un caso, eso se comunique, eso se sepa. Por ejemplo, Olga Dina se entera de que hay una niña abusada de 12 años embarazada en Asua. ¿Cuándo sale el reperpero? Porque yo me pone una cosa pidiendo, la niña narrando lo que le hicieron. Bueno, pues debe existir un mecanismo que todos los días, cada caso que llega, toda la gente que trabaja en eso, un órgano. Bueno, y ojalá la primera dama de la República, Raquel Arbaje, que desde mi punto de vista ha mostrado tener como cierto liderazgo y no es alguien que, se le ve a alguien como sensata, pudiera animar, porque está en el órgano rector de menores, pudiese animar un mecanismo, una estructura donde se trabaje juntos, o sea, con ANI, Ministerio Público, Policía Nacional, con personalidad, con gente que esté cercana, porque a fin de cuentas las experiencias son parecidas. Cuando yo digo que no se puede poner a una niña, por ejemplo, a decir, a mí me hicieron esto, me van a los padres, lo que dice esa niña, lo que yo no puedo repetir aquí ante ustedes, que lo dice en un video, es algo que necesita, que sabemos que se necesita un trabajo conjunto para que eso no ocurra. A propósito, hablé con el papá de la niña, hablé con su cuidadora, he conversado con mucha gente, he publicado un hilo en Twitter de la situación, porque todos sabemos que haciendo una colecta no se soluciona. Y permítanme decirles que esa niña la llevaron cuatro días a la ciudad para hacer un radiomaratón, o sea, se hizo un radiomaratón. Eso, indiscutiblemente, no podrá ser. Aquí pasó un tiempo, yo vivía en el Seibo en esa época, era muy jovencita, que veíamos los programas de televisión, sobre todo de entretenimiento, que iba la gente, coja, que le falta un ojo, que se le rompieron la boca, que tengo que hacerme una operación de cáncer, a pedir. Y todo nos parecía bien que se hicieran colectas, pero ustedes no ven eso ahora. ¿Ustedes saben por qué? Porque hay una seguridad social y la gente, el empleado público y privado, exacto, tiene un seguro. Y ahora mismo se está generalizando el seguro y ya no tenemos que estar exponiendo esas miserias. No expongamos la miseria de ese modo sin buscarle solución de fondo. Eso se le puede buscar solución. Y eso se llama, eso a fin de cuentas se llama porno miseria, lo decía un cineasta colombiano, y eso ha sido un término mundialmente aceptado. Lo pueden buscar, que es esa exposición terrible. Entonces, ojalá esto se resuelva. Tenemos que irnos a la pausa, pero solo sugerir. He visto mucha gente confundida, Uchi, diciendo, ¿cómo podemos ilustrar la historia de una menor violada? Sin poner a la menor a decir, a mí me tomó el señor, me puso contra la pared, me bajó esto, me hizo esto. No, 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 por Dios. ¿Cómo podemos? Por Dios. Sí, eso es lo que hay con esa niña, Uchi. Eso es re-victimizarla. Uchi, eso es lo que está en el aire con esa niña. Esa niña tiene un video diciendo eso, esa niña embarazada de 12 años, y entonces estamos discutiendo. Eso no puede ser, y eso debió bajar, no en siete días, hace siete días. Y yo invito al Ministerio Público a que lo judicialice si no lo bajan. Yo estuve consultando incluso a nivel de la judicatura, todos los jueces, en eso se coincide, van a un tribunal de menores, eso no pasa ni aquí ni en Rusia, eso no pasa. Ahora, el sedazo de un tribunal, porque nosotros cuando tenemos una amiga, todos tenemos una amiga que la han violado alguna vez, y si queremos ayudarla, no vamos y le preguntamos, ¿cómo fue que te lo hicieron? Eso no se pregunta. Entonces no le podemos preguntar eso a una niña violada. Se puede poner un pupitre vacío, una imagen difusa de una niña a lo lejos, un columpio de un parque con una muñeca abandonada, todo eso sirve para ilustrar un caso. Yo hubiese sido asesora de Yompeo, que no lo soy, de Yompeame, le hubiese dicho lo siguiente, o sea, estoy en esa situación, publico algo, porque se da todos los días. Todos los medios de comunicación, todos nosotros recibimos alguna vez la llamada de un fiscal, la carta de UNICET, yo estaba en clave cuando llegó una carta de UNICET por la publicación de una fotografía de una niña, y yo recuerdo que su director salió y dijo, señores, esto no puede volver a ocurrir aquí. El jefe de fotografía fue a ver, vamos a ver, ¿cómo es que vamos a hacer? Nos reunimos, miramos a ver, y siempre preguntaba, ven acá, Edith, que era la que trabajaba los temas menores más o menos, y bueno, vamos a ver. La permanencia del video de la niña contando el abuso sexual, y todo ese debate, señala que no hay una idea. Yo la verdad que no entiendo que hoy en la mañana usted entre y encuentre a esa niña diciendo, él me agarró, me hizo esto, eso no es permitido. Lo otro, lo pueden discutir, incluso pueden decir, vamos a pedir a instancia, y le pido al mismo Ministerio Público que nos ayude, y vamos a ser más específicos. Pero, permanecer con eso, eso no ha ocurrido aquí desde que está la ley de menores, ni con el listín diario, que es el decano de la prensa dominicana, eso no ocurre. Usted llama al director del listín, pregúntenle, y le dice de un caso, y lo retira. O sea, eso está claro. Pero bueno, ojalá y se entre un entendimiento, porque déjenme decirle, eso no se sostiene en el tiempo, y a la gente joven de este país busquen, hasta la ayuda humanitaria en África tiene normas éticas. A mí me preocupa que siente joven que esté en eso, porque la gente joven tiene que entender, simplemente ponerse en los zapatos del otro, no se puede. Y la ayuda, los dominicanos y dominicanas, no necesitamos que una niña nos cuente eso para ayudarle. Si necesitamos eso, somos tan míseros que no es necesaria nuestra ayuda. En ir febles, la cosa como es. ¡Gracias!